Novena a la Virgen del Carmen Octavo día, ampares y consueles en la hora de mi muerte Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Acto de Contrición Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana Con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón Te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor En ti creo, en ti espero Y en ti confío, me has de perdonar mis culpas Y dar tu gracia y perseverancia en ella Y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor A ti amo sobre todas las cosas A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados De todo lo cual me arrepiento y te pido Me concedas benignamente el perdón Pésame Dios mío De haberos ofendido por ser vos quien sois Propongo firmemente Ayudado con vuestra divina gracia Nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos Confesarme, satisfacer por mis culpas Y procurar en todo, serviros y agradaros Perdóname Señor Para que con alma limpa y pura Alabe a la Santísima Virgen Madre vuestra y Señora mía Y alcance por su poderosa intercesión La gracia especial que en esta novena pido Si ha de ser Para mayor honra y gloria vuestra Y provecho de mi alma Amén Oración preparatoria Oh Virgen María Madre de Dios y Madre también de los pecadores Y especial protectora De los que visten tus sagrados capulario Por lo que su divina majestad te engrandeció Escogiéndote para verdadera madre suya Te suplico Me alcances de tu querido hijo El perdón de mis pecados La enmienda de mi vida La salvación de mi alma El remedio de mis necesidades El consuelo de mis aflicciones Y la gracia especial Que pido en esta novena Si conviene Para su mayor honra y gloria Y bien de mi alma Que yo Señora Para conseguirlo Me valgo de vuestra intercesión poderosa Y quisiera tener El espíritu de todos los ángeles Santos y justos A fin de poder alabarte dignamente Y uniendo mis voces con sus afectos Te saludo Una y mil veces diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Carmelita 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 Ruega Cristo Octavo día Ampares y consueles En la hora de mi muerte Oh Virgen del Carmen María Santísima Que ejerces tu especial protección En la hora de la muerte Para con los que devotamente Visten tu santo escapular A fin de que logren Por medio de la verdadera penitencia Salir de esta vida En gracia de Dios Y librarse de las penas del infierno Te ruego Señora Me asistas Ampares y consueles En la hora de mi muerte Y me alcances Verdadera penitencia Perfecta constricción De todos mis pecados Encendido amor de Dios Y ardiente deseo De verle y gozarle Para que mi alma No se pierda ni condene Sino que vaya segura A la felicidad eterna de la gloria Así Señora Te lo suplico humildemente diciendo Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu viento Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Gracias y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Pedir la gracia particular Que se desea conseguir En esta novena Dios te salve María del Carmen Llena eres de gracia señora Dios te salve María del Carmen Llena eres de gracia señora Carmelita Carmelita Oración final Virgen Santísima del Carmen Yo deseo Que todos sin excepción Se cobijen bajo la sombra protectora De tu santo escapular Que todos estén unidos a ti Madre mía Por los estrechos y amorosos lazos De esta tu querida insignia Oh hermosura del Carmelo Míranos postrados reverentes Ante tu sagrada imagen Y concédenos benigna Tu amorosa protección Te recomiendo Las necesidades De nuestro Santísimo Padre el Papa Y las de la Iglesia Católica Nuestra Madre Así como las de mi nación Y las de todo el mundo Las mías propias Y las de mis parientes Mira con ojos de compasión A tantos pobres pecadores Herejes y sismáticos Como ofenden a tu divino hijo Y a tantos infieles Como gimen en las tinieblas Del paganismo Que todos se conviertan Y te amen Madre mía Como yo deseo amarte ahora Y por toda la eternidad Así sea Carmelita Carmelita Ruega a Cristo Por nuestro perdón ¡Gracias por ver el video!